Los controles clínicos y el holter de 48 horas realizados a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, han puesto en evidencia la ausencia de arritmia significativa y un buen estado cardiovascular. Al igual que en estudios previos, se observó un bloqueo intermitente en la rama de conducción eléctrica izquierda que no interfiere con un normal frecuencia y función cardíacas. Se encuentra de alta cardiológica y en condiciones de retomar sus actividades formales a partir del lunes 18 del corriente. Continuará a partir de ahora con los controles de prevención secundaria y que incluirán, como ya se ha adelantado, una prueba de movimiento oscilatorio corporal y esfuerzo pendientes luego del control por neuromagen previsto para evaluar el traslado de ello a realizarse el 9 de diciembre. Dado el retorno a un estado ambulatorio, las futuras comunicaciones sobre la evolución de la señora Presidenta, doctora Cristina Fernández Kirchner, serán emitidas por la unidad médica presidencial. Lo firman el parte médico de la Fundación Favaloro, el doctor Facundo Manes y el doctor Gerardo Bozovich. Un holter es un aparatito que lo que hace es hacer un electrocardiograma de 24 horas. El electrocardiograma común que se saca en el consultorio, que dura aproximadamente 20 a 30 segundos, lo que hace es determinar la actividad eléctrica del corazón en ese breve lapso de tiempo. Y muchas veces, ante cuadros de síncope, palpitaciones, desmayos, sospechas de arritmias, es necesario un tiempo mayor. Entonces se coloca ese aparatito que va conectado al tórax del paciente, se lleva en la cintura y últimamente son todos digitales, y después se baja y se ve el electro 24 horas para el registro de arritmias, es decir, de latidos que son propios del corazón, pero que son latidos de más. Las arritmias en general es una anomalía en la formación del impulso eléctrico del corazón. Acá estamos en una pieza, y esto es cuadrado, y por adentro de las paredes hay cables. El corazón es igual, es hueco y por dentro de las paredes tiene cables. Entonces esos cables tienen como pequeñas subusinas generadoras del impulso eléctrico para que el corazón se contraiga, y a veces eso se genera un impulso eléctrico de más. Entonces el corazón en vez de tener el ritmo regular, tiene un latido de más, dos latidos de más, una tanda de latidos de más. A veces son autolimitados, a veces quedan permanentes esas arritmias en el holter. Esta memoria digital es la que se coloca, esto después se cierra, después cuando vos querés bajar el estudio lo retirás, y lo que examinás es, acá está la tarjeta, que es la información de 24 o 48 horas que vos querés hacer el holter. Esto va a la cintura y va conectado a una serie de cables, que son cinco, y que se colocan en el tórax del paciente. Se colocan dos de este lado y uno en el centro. Y con eso el paciente tiene que hacer la actividad diaria habitual, excepto una actividad que sea muy exhaustiva, pero si está trabajando, trabajarnos, que se tiene que quedar en cama, porque no sirve de nada, tiene que hacer la actividad habitual. Acá hay una arritmia, el corazón tiene un latido normal y por ahí hay unos latidos que se aceleran, que están de más en el corazón, estos cuatro. Esto no es grave, no pasa absolutamente nada, no hay que tratarlo, pero eso es el concepto de las arritmias más frecuentes.